Marino Collado, regidor del Partido Revolucionario Moderno en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se pronunció de esta manera luego que altos dirigentes de esa organización política fueran juramentados el pasado jueves en el Partido Revolucionario Dominicano. Entre estos, el expresidente municipal de esa organización, Siquio NG de la Rosa. La democracia te permite a ti hacer ese tipo de cosas. Si no se siente bien en un sitio, usted toma la decisión de irse y situarse en el mundo y se siente bien. Yo le deseo suerte a cada uno. Los problemas del país están vigentes, pero yo me mantengo dándole mis modestos recursos, mis modestos esfuerzos, mis modestos conocimientos. Quiero dárselo por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo estará el partido? No, mira, cuando una estructura se forma y se establece, los pueblos lo abrazan. Tiene que ser, nadie hace jaraquiri, como dicen los orientales. Tú puedes estar seguro que el partido se siente porque hay gente que tú, afectivamente tú lo estimas, tienes muchos años junto con él y te hacen falta. Pero usted debe estar donde usted se sienta bien. Si ahí se siente bien, pues más gente, nosotros no vamos a ceder de luchar para que en las próximas elecciones del año 2020 el pueblo dominicano pueda salir de esta estructura y de poner el destino del país en otra mano más aprobada y más honesta. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.